El café es 100% pasión y el café de alta calidad. Y la especialidad que tiene cada uno de los granos que se cultivan en Gaitania no la da únicamente la tierra, la da la gente que está detrás de eso. Y yo creo que digamos en un proceso como este, con personas que han tenido una vida que no ha sido fácil, ver que a raíz de nuestro ejemplo podemos decirle a otros, venga y acérquese a este cultivo, que usted con este cultivo puede salir adelante. Pues es como un granito de arena que nosotros estamos poniendo este proceso de paz. Nosotros lo hacemos con lo que sabemos, que es con el tema asociativo y con el tema del café. Estando tan cerca del espacio territorial del oso, pues quisimos también brindarles este mismo conocimiento a ellos. Nosotros adquirimos más conocimiento. Nosotros no tenemos mucho conocimiento de café, no tenemos mucho conocimiento de marcas propias, de cómo es un empaque, cómo se comercializa. Entonces la Mesa Técnica Cafetera nos ayuda mucho a nosotros porque hicimos un ejercicio amplio con varios espacios y nuevas áreas de reincorporación. La Mesa Técnica Cafetera nace a partir de un CTR y la idea de la Mesa Cafetera nace a partir de Oscar o Davi, el que es en Vider. Y él se sueña en algún momento hacer un ejercicio en el que sus compañeros del Cauca, que estaban comercializando café y algunos del Huila, vinieran a este TCR. Fortalecer lo que hace la gente del espacio territorial con los campesinos que están a su alrededor y este era el mejor espacio, de que esté la ARN, de que esté Naciones Unidas, de que esté la universidad, de que estemos todos apostándole a un mismo propósito. Ningún acto creativo se hace de manera individual. La academia no puede ser ajeno a lo que está viviendo el país. No podemos ser academia si no vinculamos la teoría con la práctica y una práctica fundamental que estamos viviendo es la práctica del posconflicto.